¡Buenas noches, mundo! Aquí estamos una vez más a hablar con todos ustedes sobre el tema, en este caso, del misterio. Y hoy tenemos un invitado especial. Estamos a 19 de agosto de 2023, transmitiendo desde España para todos ustedes, y estamos con el señor Julio Barroso a darme la bienvenida. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, gracias. Es un placer, un honor estar contigo, Josep. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido y vamos a ver un poquito lo que es la geografía de Julio Barroso. Es periodista y escritor con más de 30 años de historia. Que se dice pronto. En los medios de comunicación. Y lleva dirigiendo un programa especializado en la luz del misterio. Desde hace ya unos 9 años. Luego también estamos en Onda Cero, Onda IMF, Economía en España. Y ahora está viviendo en el Reino Unido. Dirigiéndolo en Radio World. Y es autor de uno de los libros también, sobre el mundo del misterio. Que recopila a unas 45 personas importantes en España. en el arte, en la ciencia, en la comunicación. Y ahora en primera persona son sus experiencias, con lo trascendente, paranormal, mal, la uquía, etcétera. Y luego veremos un poco a ese libro. Y también veremos otras imágenes importantes de Julio Barroso que iremos compartiendo. Bien, Julio, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro canal. No, gracias a ti. Es un placer auténtico. Es un honor. Bien, bien. Se escucha con eco. Se me escucha con eco a mí. Yo te escucho perfectamente y lo que no sé yo es cómo se me escucha a mí, claro, al otro lado, lógicamente. Vale, vale. Hemos intentado resolver este problema, pero parece que utiliza un ordenador diferente. Es Apple y tuyo es Microsoft, me parece. Entonces, a lo mejor, no sé si es incompatible con esta herramienta, esta aplicación. Por eso, no lo sé. Bueno, si ustedes tienen alguna solución en el chat, nos dicen ya les doy la bienvenida a todos. Yo hablaré lo posible. Pregunta concreta. Pregunta concreta. ¿Tú comparte también conversación conmigo? Venga, vamos. Enriquecedor. Vamos a compartir pantalla. Bueno, pues, Julio Barroso, como hemos dicho, lleva casi 30 años en el periodismo. Julio, ¿qué te llevo al periodismo? Bueno, la verdad es que es difícil cuando uno es jovencito. Yo empecé, además, muy joven. Lo he subido incluso a las plataformas, a Facebook. Cuando tenía 12 añitos, ya me apasionaban estas cuestiones. Y yo iba con una grabadora entrevistando a gente, a los gnósticos, a gente que eran investigadores, que daban una conferencia en mi ciudad natal, que era Cáceres. Y bueno, es algo que me atrajo de una manera tan fuerte, tan magnética, que yo no discerní si debía elegir eso u otra cosa. O sea, simplemente me apasionaba, me atraía muchísimo. Y eso fue como comenzó. Uno no recuerda tampoco, es una pregunta que yo la hago también a muchos investigadores, me imagino que te pasará a ti también. ¿Cuándo te empezaron a interesar este tipo de cuestiones y el mundo periodístico? Pues, yo empecé a hacer mis pequeños pinitos a los 12, 13 años y ya empezaba a entrevistar a todo tipo de personas que pasaba por mi ciudad. Y bueno, ahí empezó. Luego, un poquito más adelante, ya me dejaron la oportunidad de ponerme ante un micrófono en Radio Nacional de España. Y bueno, aquello fue para mí, vamos, el corazón me palpitaba realmente. Para mí era muy emocionante hacer radio. Y además, en aquella época, en Radio Nacional de España era una radio estatal, donde tú disponías de todo. Dos, tres técnicos a tu entera disposición, cosas inimaginables ahora por los costes que son. Y bueno, y así un poco empecé en este mundo apasionándome por el mundo de la comunicación, de la radio y unido al misterio. ¿Por qué el misterio? Bueno, pues eso. Veía a través de la pantalla también, como tú seguramente, a alguien con ojeras en un sillón contándonos historias sorprendentes, viajes sorprendentes también por Sudamérica, por esas culturas precolombinas, como era el doctor Fernando Jiménez del Oso, que luego tuve la gran oportunidad de conocer, de curtirme profesionalmente, de estar más de 15 años. Y bueno, ahora si me preguntas de dónde surgió ese libro, de famosos al descubierto, ahora te contaré cómo surgió. Y bueno, ¿y por qué? Yo hice un libro reuniendo a 45 famosos que me hablan de sus experiencias con el mundo espiritual, con experiencias paranormales, experiencias con el mundo ufológico. Bueno, algo que para mí también fue que me curdió. ¿Y por qué el misterio? ¿Qué te llevó a ello? Pues yo, la historia, ¿por qué el misterio? Fue alguien, me habló de alguien que en el arco nuestro es un parapsicólogo, alguien que era lógicamente muy mayor, más mayor que yo, yo tendría, pues eso, 12, 13, 14 añitos, y alguien me lo presentó. Esta persona hacía, daba cursos de hipnosis, de magnetismo, de sugestión y era alguien que además editaba una revista que en aquella época, en los años 80, había muchas revistas regionales de temas del misterio que circulaban por toda España. En este caso era la revista Éstasis, que era la primera revista que se editaba en fotocopia sobre el mundo del misterio en Extremadura, y que hablaba de todo tipo de misterios, de gente que pasaba por Extremadura, como Juanjo Benítez, a dar conferencias y tal. Y bueno, eso fue también un convulsivo porque yo hice un curso con esta persona que supuestamente era en el arco nuestro, en el arco del misterio, parapsicólogo, y tanto me apasionó que conecté el tema de la radio, de la comunicación con el misterio, y luego, bueno, ya estudié la carrera en Madrid, pues ya era aquello que era que tanto me había soñado, que era hacer periodismo especializado sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, ahí empezó un poquito la historia del enganche por el misterio. A través de una persona, como digo, que daba cursos de hipnosis, de magnetismo, de sugestión, en mi ciudad natal. Y Julio, de todos los personajes que has entrevistado, ¿cuál ha sido el mejor para ti, el más anecdótico? Bueno, pues el más anecdótico, la persona más interesante para mí, y antes si quieres, si me permites, te cuento la intrahistoria del libro de famosos al descubierto. Porque yo estuve con Fernando Jiménez del Oso, 15 años, cerca de 15 años, y Fernando me dio una sección que era en la última página de la revista Enigmas del Hombre y el Universo, que se titulaba Y dicen ellos. Yo cada mes entrevistaba a una persona, él me pidió, yo estaba trabajando de asistente de prensa en Martínez Roca, en la editorial Planeta, y Fernando Jiménez del Oso me decía, bueno, tú que tienes muchos contactos en este momento, y que muchos autores, mucha gente conocida, también edita libros, periodistas, gente como Níos Herrero, que conocí también en los ambientes de Planeta. Bueno, pues él me pidió que tratara de entrevistarlos para ver qué contaban. Yo, a priori, lógicamente, no sabía que me iban a hablar de experiencias paranormales. Esa fue mi sorpresa, de experiencias que habían vivido sobrenaturales, de lo que ellos pensaban de estas cuestiones. Y, además, era una época, en los 90, que tú recordarás muy bien que había muchos programas en televisión, como Aruziti, Crónicas Marcianas, que trataban de ridiculizar estos temas, y era un momento difícil que Fernando, por eso me pidió este favor, a ver qué gente respetable puedes conseguir entrevistar y que te cuenten cosas que den credibilidad a esta cuestión. Y, nada, yo me puse manos a la obra y la primera entrevista, que a eso me refiero, a esa persona que a mí, para mí, es la que más me conmueve, que era Iñaki Gabilondo. Yo abrí esa sección con Iñaki Gabilondo y así abro también el libro. La primera entrevista que aparece es la Iñaki Gabilondo. Y, bueno, me sorprendió porque me contó que él había vivido una experiencia ovni dentro de un avión. El primer viaje oficial que se realizó a China con los reyes de España, que iba el padre Antonio Reo, Pilar Cernuda, Juanjo Benítez, Manu Leguinetche, Antonio Peña Fiel, un montón de periodistas que ahora están en la cresta de Olay, que ahora son muy mayores, iban en un viaje oficial en el año 77 acompañando a los reyes de España cuando el telón de acero del país de China se abrió al mundo. Y, bueno, cuenta cómo en un momento en la noche, bueno, pues ven cómo se ilumina parte del pasaje. Bueno, empiezan, lógicamente, a hacer sus corrillos, grupitos de periodistas, en este caso Iñaki con Pilar Cernuda y con el padre de Antonio Herrero, y empiezan a elucubrar qué podía ser lo que está iluminando el pasaje. ¿Qué hay tras la ventana? Una especie de luz circular que cuenta Iñaki, además, una cosa muy curiosa, porque dice que pone como ejemplo cuando a ti te dan con una linterna, a priori, hasta que no se adapta la pupila, tú simplemente ves una luz, pero luego te vas dando cuenta que hay algo fungible detrás de esa luz que está proyectando. Entonces, bueno, pues el padre de Antonio Herrero empieza a dibujar esa luz, dice que es alargada, que les acompaña durante 15 minutos, empieza a pedirle opinión a Iñaki, Iñaki dice que no sabe lo que es, lógicamente, y bueno, hasta que esa luz desaparece. Y algo curioso ocurre porque en la primera recepción que tienen en China, la reina de España, que es una apasionada de estos temas, del misterio, desde hace muchos años, llama a Iñaki en la recepción, Vasco, Vasco, le llamaba Vasco cariñosamente, acércate porque le he contado tu experiencia al rey y no me cree. Y nada, Iñaki le relata la experiencia a la reina y al rey para que vieran que había ocurrido realmente ese objeto que acompañó a los periodistas, que acompañaban a su vez a los reyes de España. Y ocurre algo curioso porque en ese corrillo hay alguien que en ese momento está de paisano y empieza a decir sí, sí, porque lo detectamos en el radar y no sabíamos lo que era y más teníamos miedo a colisionar con ello. Y le pregunta a Iñaki, no te conozco, ¿quién eres? Dice, yo soy el comandante del avión. Ostras, entonces ya Iñaki dice, Zaska, me decía, si yo que no tengo ni idea lo que es y este señor, que es un respetable piloto, que es el que pilotaba el avión, está diciendo que no sabe lo que es, que es un objeto que era fungible, que lo detectaban en el radar, pues lógicamente él dijo, pues esto será un ovni, un objeto volador no identificado. Y nada, esa fue una de las experiencias vividas por Iñaki y Abilondo, que a mí, siendo la vaca sagrada del periodismo español, como tú bien sabes, pues para mí fue la credibilidad absoluta. Y para mí abrir la sección de, dicen ellos, en la revista Enigmas y luego Famosos al descubierto, pues fue un convulsivo, la verdad. Fue muy importante. Sí, sí. Y el caso donde más miedo hayas pasado, más difícil, ¿cuál sería? Bueno, miedo, ha habido casos. Por ejemplo, uno muy interesante, que fue el que hice hace ya bastantes años, antes de que muriese alguien que tú conoces y que seguro los que nos están viendo desde España también, que es Chicho Benzerrador. Bueno, Narciso Benzerrador es muy conocido, era un realizador de televisión muy importante, que hacía programas que fueron de un gran éxito en España, como 1, 2, 3, o anteriores, como Historias para el año 2000. Bueno, era alguien muy especial que fue el que dio la primera oportunidad a Fernando Jiménez Oso en televisión española, la etapa que fue director de programas. Y, bueno, sabemos que Fernando murió antes que Chicho y Chicho quedó como desolado. Además, en el tiempo que yo conocía a Chicho estaba en silla de rueda. Y, bueno, un día que yo estaba haciendo una sección en Canal 7, me vio, me llamó por teléfono, desde la realización me dijeron, tienes una llamada aquí, yo no sabía que era él. Ya, me puse y era Chicho Benzerrador, que quería conocerme personalmente, ya que hablaba mucho de Fernando de Oso, estos temas. Yo fui a Somosagua, a su casa, lo conocí personalmente. Y él me pidió que por qué, ya que tenía mucho tiempo, ya estaba completamente alejado de todo, tenía cierta depresión, como te digo, estaba en silla de ruedas, alejado de todo. Y se me ocurrió llevarlo, junto con un amigo, que es uno de los mayores hipnoterapeutas, que es Horacio Ruiz Iglesias, a la ciudad de Cáceres, a mi ciudad natal, a un lugar que es mítico en los temas paranormales, que es el Museo Árabe Yushu Al-Boh. En este museo hay una gran casualística desde hace años, una mora, el fantasma de una mora que aparece en los pasillos. Hay muchos, por decir, muchos, cinco o seis videntes, gente que tiene paragnostas, que han estado allí, que cuentan casi lo mismo de este fantasma de unos 35 años, que va con ropajes árabes. Y, bueno, lo que hicimos fue hablar con un grupo de investigación, que era Albacete, también nos acompañaron, y ellos lo que hicieron era poner una cámara en cada galería. Había ocho galerías, pues poner una cámara en cada galería. Y, bueno, ahí ocurrieron cosas muy extrañas. En primer momento, cuando llegamos allí, pues sobre las siete o las ocho de la tarde, que el equipo de investigación que venía, como digo, de Albacete, pues montar todo el dispositivo de cámaras de televisión, ellos empezaron a decir que aquello no funcionaba, que, bueno, pues que por algún motivo extraño, aquello dejaba de, no tenía energía en muchos aparatos. Bueno, era, como siempre, ocurren en este tipo de hechos. Y luego, a lo largo de la noche, había un fenómeno muy curioso que era el de temorgénesis, que eran los cambios bruscos de temperatura. Si fuera, hacía una temperatura muy agradable, dentro hacía, estábamos a menos dos. Chicho se quejaba mucho de eso, porque nunca había vivido esa experiencia de que hiciera tanto frío en aquel lugar y que fuera tan brusco. Y en determinados momentos, pues, en la recepción de una de las cámaras, se pudo percibir, se pudo ver de forma misteriosa como una vela se encendía, de forma misteriosa. Y luego ocurrió algo todavía mucho más sorprendente. Horacio le hizo una hipnosis al hijo, que todavía nos acompañaba, Álex era el hijo de Chicho encerrador, y en un momento determinado, dice que bajo hipnosis, él vio una especie de mujer que pasaba por una de las cortinas de una de las galerías que estaba detrás de él. Bueno, eso nos dejó un poco asombrados porque no tenía Álex. Era un chaval joven que tendría en aquellos momentos 20 años, 19, 20 añitos, no tenía ni idea del fenómeno, yo no le había hablado de lo que allí ocurría, y también nos sorprendió. Eso es los momentos más delicados. Primero porque ocurrieron fenómenos extraños. Nunca, yo creo, cuando alguien me pregunta, sobre todo siendo periodista, si es necesario ser sensorialista, y yo creo que no. Si uno conoce bien y es lógicamente ético, sabe muy bien que cuando va a algún lugar de este tipo, lo inesperado ocurre. Quiero decir, por eso te digo que para mí fue sorprendente esa experiencia vivida con Chicho Enserrador, lo cuenta Chicho en un vídeo que yo le grabo, de muchos vídeos que subía a YouTube, y habla de esta experiencia también, lógicamente, que él lo que más le molestó es que los cambios bruscos de temperatura, que tenía muchísimo frío en muchos momentos determinados. Y esa fue una de las experiencias vividas que tal vez sí pasé miedo en el sentido, porque también se hicieron psicofonías, psicofonías que yo no controlaba en absoluto, porque era del grupo de investigación y parece ser que salieron voces extrañas, voces femeninas a los llamamientos, a las preguntas que se hacían en las relaciones, en las diferentes galerías. Entonces, bueno, es un lugar increíble que yo creo que es bueno invitar a los que les gusta el misterio, que se acerquen a Cáceres a vivir una experiencia con el misterio en este museo, que es un museo árabe, en la parte antigua de Cáceres, que es un lugar maravilloso, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que vive una experiencia y que vea qué opine él, a ver qué siente. Bien, Julio tiene un blog, es este, lo tienen ustedes en la descripción del vídeo, y en ese blog ustedes van a encontrar distintos... Sí, distintas cosas, algunas más relacionadas con el misterio, otras por... Sí, eso fue un poco mi trayectoria. Hubo una época en la que yo, como has comentado, antes de, lógicamente, de Intereconomía, yo hice algo que, fue una propuesta que me hicieron un gran amigo que a través de Nacho Sierra, que es el, a él no le gusta que le llame el encantador de animales español, pero bueno, yo tengo una gran amistad con él, y gracias a él conocí a Valeriano Campillos, que es uno de los show más importantes, empezó en 40 principales, y luego en Europa FM, y ahí vemos un poco, pues, yo estuve con, ya te digo, en un morning de la mañana de Europa FM durante mucho tiempo, durante tres años, y bueno, fue, lógicamente, mucha gente joven escuchaba el morning, y yo hablaba de estos temas, durante diez minutos, ocho, diez minutos, pues, cada semana hablaba de una cuestión diferente, y eso es uno de los momentos más álgidos, lógicamente, cuando te pones en la galería, en el escaparate de los más vistos, sobre todo los morning, de 40 principales, y eso, Europa FM, pues, lógicamente, pues, eres bastante escuchado, no solo por el público especializado, sino por el gran público. Y bueno, ahí están algunas de las, de algunas de las, de las secciones que, que yo, de lo que contaba, algunas mañanas en Europa FM. En Imas y Misterios, como se llamaba, la sección en Ya te digo. Sí, sí, en la caja de comentarios del vídeo, tienen ustedes los enlaces para el blog de Julio Barros y su Facebook. Bien, me interesa que me digas algo de esta imagen, de la duquesa de Alba. Pues, la duquesa de Alba fue, yo coincidí en una feria, era, no era una feria de libro al uso, porque había muchas cosas que se, y esto fue gracias a Jesús Callejo. Jesús Callejo fue en el 2005, cuando yo saqué el libro de Famosos al descubierto, yo le regalaba el libro a la duquesa de Alba, y ella también estaba firmando su libro, y estaba a mi lado, coincidíamos, yo estaba firmando libros que me requerían a mí, posibles lectores, y ella pues igual, e hicimos un intercambio. Y nada, la duquesa de Alba, pues, tuvo ahí, no tuve oportunidad porque casi siempre me, bueno, pues, siento la llamada de preguntarle, pero como estábamos cada uno en diferentes historias, y ocupados en atender al público, solamente tuvimos el tiempo de sacar la foto. Y eso fue, pues, como te digo, en una feria, creo recordar, del libro, no sé si de Proyecto Hombre, o algo así, que se hace todos los años, y a la recomendación de llamada de Jesús Callejo, que fue el que me promovió en esta historia, pues yo acudí también para firmar libros, y lo que se sacase de la venta de mi libro, pues yo lo daba al, creo que al Proyecto Hombre, creo que que organizaba esta feria. Muy bien, muy bien. Como lo hacía la duquesa de Alba también. Julio, te voy a hacer una pregunta. Sí. Sobre esta foto. Si quieres responder, te la respondo, si no te digo... Aquí en la mesa tenemos a... Uy, Fernando Mideloso, Fernando Mideloso, tenemos a Lorenzo Fernández Bueno, a Santiago Camacho, a Pablo Ibarrubia, a Iker Jiménez... A Iker Jiménez, sí. ¿Cómo te has llevado con ellos? Bueno, yo me he llevado muy bien. He crecido profesionalmente, como te digo, en la revista Enigmas del Hombre y el Universo, junto a Fernando, y nos hemos conocido todos ellos. Eso fue una experiencia de La Luz del Misterio en el año 1999. Hacíamos de cara al público un programa de La Luz del Misterio, que claro, para mí fue unos momentos más intensos tener al público. Se puede ver el vídeo en YouTube, como está llena la sala, porque Horacio Ruiz, hipnoterapeuta, trabajó muchos años junto a Fernando Mideloso en el gabinete de psiquiatría. Cuando Fernando, lógicamente, había temas que sobrepasaban un poquito el tema psiquiátrico, él se valía de la ayuda de Horacio Ruiz, que era hipnoterapeuta. Y hacía él que las investigaciones americanas sobre la regresión hipnótica, sobre la regresión a vidas pasadas, y pensaba lógicamente, piensan lógicamente, que podemos obtener respuesta a problemas que ocurren en este plano físico, en este mundo físico, y nos ocurren problemas físicos y mentales, y que pueden deberse tal vez a la infancia, al estado prenatal, e incluso, esas son las teorías que hablan algunos investigadores americanos, y Fernando Mideloso era abierto a ella, no es que estuviese, las caíes a pie juntilla totalmente, pero sí veía que podía obtener beneficios terapéuticos, que era lo más importante. Y hicimos una experiencia con alguien que iba a la consulta, que había tenido bastantes problemas, porque en su primer momento había estado en silla de rueda, y había tenido una gran mejoría gracias a la regresión hipnótica. Y luego hicimos algo con el público, que era llevar al público a sus recuerdos prenatales. Y bueno, ahí ocurrieron muchas cosas intensas e interesantes del público, que es lo más interesante, de ver, de conocer lo que sentió mucha gente, en la experiencia hacia donde les llevó Horacio Ruiz. Y bueno, yo lógicamente, ellos colaboraban con La Luz del Misterio en el año 1999, yo hacía una de las secciones, que era una tertulia sobre estos temas, y ellos participaban todas las semanas. Ellos estaban, Fernando no tan asiduamente, pero sí Lorenzo, y sí Santiago Camacho, y sí Pablo Villarrubia e Ike Jiménez. Y lo pueden ver, lógicamente, pues en YouTube, en Spotify o en iVoz, esos programas que de hace ya prehistóricos de La Luz del Misterio, donde estaban ellos. Y mucha gente me pregunta muchas cosas, bueno, pregunta, ha preguntado durante muchos años si Iker, Milenio III fue antes de La Luz del Misterio, La Luz del Misterio fue antes que Milenio III. Bueno, es algo que también lo ha comentado Iker en muchas ocasiones. Y hemos compartido, no sé si me preguntarás sobre ello, porque hubo un tiempo una polémica bastante fuerte, él compartió la misma sintonía que La Luz del Misterio, que lleva cerca de 30 años, que es la de Vangelis, la de China. Y lo ha explicado él muchas veces, que él se sirvió de La Luz del Misterio, de los años que colaboró, y bueno, le gustó, que no creyó que había otras sintonías que se podían utilizar, y utilizó la misma de La Luz del Misterio, que lleva utilizando desde hace más de 30 años el programa que realizó. Pero bueno, ahí está la historia. Ahí se fundió, bueno, pues esa fotografía que estábamos viendo, en esa experiencia, en el Centro Cultural Buenavista de Madrid. O sea, tú con Ike, tu relación, ¿cómo está? Mi relación con Ike, no sé por qué preguntas esto, pero bueno, sí, está en estos momentos en stand-by. Mi relación con Ike está en stand-by. Primero, te explico el entresijo, porque hace algunos años se escribió un libro que se llamó Ike, el mago del misterio, que a mí me han... Yo hice el prólogo, pero quien lo escribió fue Antonio Luis Moyano, donde se hablaban... Bueno, muchos investigadores comentaban muchas cosas. Y que... Yo, lógicamente, comenté mi experiencia y tal vez lo hice con cariño. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor a Iker, lógicamente, no le gustó que yo contara cosas profesionales que habían ocurrido. Y bueno, tal vez la amistad se rompió. Yo espero algún día que él... ...deje a un lado esas cosas. Está la historia. Yo he vivido muchas experiencias, muchos viajes con Ike. Hemos compartido muchos artículos también que escribíamos... Alguien me parece que estaba escribiendo, tengo entendido que el proyecto de la nave del misterio no fue una idea original de Ike Jiménez. Bueno, yo no quiero entrar en esa historia porque sería largo y tendido. En el libro de Ike, el mago del misterio, se comenta. Y, lógicamente, llegamos a un desentendimiento a pesar de casi la hermandad que teníamos Ike y yo y todo el grupo. Lorenzo, Santiago Camacho... Y ahí fue un poco la historia que cada uno hable. Se ha dicho durante la publicación de ese libro, se dijo de todo. A mí me... Bueno, me hicieron muchas cosas. Incluso... Iba a decirlo. Incluso me pusieron casi una cámara oculta una grabación de una llamada de teléfono de alguien que me llamó. Pero, bueno, eso es una historia que le he olvidado ya porque fue un momento duro, duro que yo pasé. Y fue en el momento de Intereconomía. En el último momento que antes de venirme a Londres, pues, alguien quería quitarme, a lo mejor, del medio en ese sentido. Y bueno, y casi, casi lo hizo. No sé si cercano al grupo de seguidores de Iker, que lógicamente lo que se decía en ese libro molestaba. No solo a Iker, sino a muchos seguidores de Iker Jiménez. ¿Ese es el motivo por el que fue en Londres? ¿En Londres? No, no exactamente. Simplemente terminaba una etapa, terminaba una etapa en mi vida. Era un momento duro, también se veía la crisis, estaba en un momento de la crisis, que fue en el 2012, una crisis galopante en España que comenzaba. Y bueno, yo terminaba, también Intereconomía estaba bastante fastidiada y bueno, no se llegó a un acuerdo, yo estuve un año, casi un año allí. Y bueno, ahí terminó un poco la historia. Yo quise tomar otro camino, otras experiencias y sobre todo en otro país. lógicamente. Pero sí, fue un momento para mí duro porque, aunque tú no lo creas, tú también lo estás viviendo con el tema de las momias, ahí veo a Joyce, que también lo saludamos, que es una persona que admiro muchísimo, que luego cuando me preguntes y me preguntas mi opinión sobre las momias, pues te lo diré. Es alguien que es otro de los periodistas que yo admiro, Joyce Mantilla, que ha trabajado duro con el tema de las momias de Nazca. Pues, han dado caña y están dando caña muchos sectores en el tema de las momias. A mí también me pasó bastante difícil. Incluso hubo un seguimiento, como te digo, bastante, un acoso y un derribo que bueno, que yo ya decidí quitarme un poco del medio. Julio, perdóname, ¿qué edad tienes tú? Yo voy a hacer 50 años. Es muy joven. Muchas gracias. Pero voy a hacer en unos meses hago 50 años. 50 años. Muchas gracias. Bueno, espera, antes de pasar a ese tema de las momias, porque lo he dejado para el final. Sí, 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 para el final. Explícame esta foto. Esta foto se realiza, yo tenía una sección también en un programa con una gran periodista, una gran comunicadora que a mí me enseñó también muchas cosas que era María José Vos en la noche de la COPE. Y estuve también pues con ella 3, 4, 5 años, no recuerdo esta gente. Fue algo también muy tarde porque era muy tarde, eran los sábados, me recogían y compartí, conocí a mucha gente también conocida de la radio, de la televisión y a esta gente también, a este hombre de Aquino quien viva y de la que se avecina pues lo conocí y bueno, era muy entrañable y nos hicimos una foto con él durante la emisión, durante el programa en la COPE. Esto fue en la COPE. Muy bien, muy bien. Es que es un gran actor. José Luis, un actor que está ahora, creo que tuvo un iptus o algo hace un tiempo y está ahora convaleciente, aunque lo he visto en las redes sociales pero hablando pero está convaleciente. Explícame esta otra que me hace mucha mucha gracia y curiosidad. Sí. Eduard Ponset, ¿cómo relaciona el mundo el misterio con la ciencia? Eduard Ponset, yo creo que es un tipo abierto. Yo lo conocí primeramente en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que es la primera foto donde está la foto detrás de la Caja Madrid y luego yo organicé junto con la Asociación de Periodistas y Reporteros de Investigación un congreso en la ciudad de Cáceres donde estuvo Luis del Olmo, estuvo director de Informe Semanal ahora no recuerdo el nombre Pedro Piqueras un montón de gente incluso Eduard Ponset que también recibió un premio Ciencia y Humanidad gracias a esta asociación y bueno es un tipo abierto con sus cosas lógicamente sobre todo él le apasionaba le interesaba mucho el tema de las neurociencias el tema de las capacidades de la mente tal vez los temas paranormales los cogía un poco con pinzas pero el tema de las neurociencias de las capacidades mentales de la telepatía era un tipo bastante abierto y con ganas de aprender de conocer muchas cosas para mí era un tipo entrañable conmigo no tuvo ningún problema incluso porque yo me presenté como reportero de la revista Enigmas del Hombre y el Universo y nunca tuvo ningún reparo y la otra fue en otra etapa he pasado por muchas radios en Radio Libertad la radio de Ruiz Mateo y era Ana Chavarri y Lorenzo Fernández bueno te cuento es que claro yo además de ser de mi profesión periodística hubo una etapa también que fui manager representante de Nacho Sierra de Chumari Alfaro incluso de alguien que era como Ramiro La Piedra de un grupo de gente y Ana Chavarri también era también alguien muy especial y bueno Ana Chavarri estuvo trabajando conmigo también en el Ministerio porque tenía una voz Ana Chavarri hacía farmacia de guardia también estuvo haciendo un programa de televisión para gente joven Antena 3 bueno yo estuve durante mucho tiempo rodeado de gente conocida algunos con los que trabajaba como manager como representante y otros pues como amigo compañero porque con Nacho Sierra lo conocí en Canal 7 y luego pues he estado con él haciendo radio en muchas otras radios con Niles Herrero en Grupa FM como te he comentado esta foto es de Israel esta foto fue en un viaje que yo iba yo iba como Telemadrid porque yo iba con una compañera de Telemadrid que y otro grupo de periodistas la embajada de Israel en Madrid nos pidió nos invitó porque en aquellos momentos estaba abriéndose turísticamente también el tema gay en Tel Aviv bueno muchos temas que nos enseñaron íbamos un grupo de periodistas de Telemadrid de Televisión Española de Radio Nacional de España recuerdo de un grupo de medios y era para sacar todas las bondades que nos estaban enseñando de Israel para mí fue una experiencia también muy geata conocer el Muro de los Lamentos conocer Tel Aviv conocer Jerusalén y vamos con el agregado cultural de la Embajada de Israel en España a ver si me puedes explicar un poco esta a ver si se pasa paso ah bueno esta es sobre el libro de uno de los autores más curiosos luego es un militar que fue el primer militar que habló sobre el día después de Roswell sobre lo que ocurrió sobre los hechos sorprendentes sobre cómo él tenía pruebas de lo que vio de estos este objeto y de seres ahora que se les llaman no humanos pues que están capturados por un americano y es el primer libro el libro que a pesar de ser criticado es el libro que creo que tiene más credibilidad porque viene por parte de un militar que estuvo cerca de Roswell lógicamente y esto es una foto cuando lógicamente adquirí y leí el libro pues lo recomendé en las redes sociales para que la gente lo adquiriera es relativamente fácil adquirirlo si lo buscan en inglés no está traducido al español y bueno yo lo recomendaba es simplemente eso el coronel Phyllis Corso si recuerda que a Phyllis Corso le dijeron que estaba también desequilibrado si si ciertamente por eso te digo que este libro lo han criticado bastante porque luego lógicamente como hacen los oídos secretos luego tratan de locos como están haciendo también con David Graus que no es que yo lo crea a pie juntilla porque yo creo que es otro elemento lo que ha ocurrido hace unos días el 26 de agosto en el congreso de los Estados Unidos con David Graus y los otros militares el de la marina y el otro piloto pues lógicamente David Graus me parece un instrumento de la CIA completamente y hace unos días escuchaba algún analista australiano que también decía que había estado de baja y que tenía citas psiquiátricas muchas citas psiquiátricas porque estaba desequilibrado pues van a tratar lógicamente de denostar la experiencia de lo que él contó en el congreso es lógico hay algo que te escuché a ti sobre este caso de la declaración en el congreso y es que si es una audiencia pública porque David Graus dice que tiene que dar cosas en privado si lo comenté en la tertulia que hicimos con dos contactados uno peruano y otro español me apetecía saber un poco la opinión de él luego tuve a Manuel Carvallar en un programa siguiente hablando también de la opinión como investigador como alguien que lleva años investigando el tema y también me dijo su opinión pero dentro del programa de los dos contactados yo lógicamente que he escudriñado la grabación de las más de dos horas que tuvo lugar la recepción la audiencia pública me parecía una falta de educación no solo de David Graus sino también de los políticos como haciendo todo tras la galería tras la tienda siempre y claro yo les enseño las pruebas y todo pero en una audiencia privada que estemos ustedes y yo y eso me parecía una falta de respeto tremenda tremenda lo que siempre están haciendo jugando con la opinión pública y sobre todo con la ciudadanía veremos a ver también cuando se dé el estudio que ha prometido tanto la NASA pues a saber lo que nos contarán realmente nos parearán utilizarán la ingeniería de comunicación a su favor y ya está y eso será lo que harán no creo que ahora no creo que llegue a mostrarnos ahora los cuerpos no humanos no creo están ahora jugando con nosotros me imagino que en un periodo de 8 o 10 años no se carezca más esta historia me imagino yo creo que ahora estamos a menos yo espero que haya más audiencias que ya se libere todo más sí pero va a estar coartado encorsetado siempre las audiencias públicas siempre están encorsetadas además se juega de alguna manera un poco sucia en contra de la opinión pública porque me parece una falta de respeto y luego hay una cuestión clara que tienen que tener en cuenta al público los investigadores los periodistas David Grouse era el que mandaba en el departamento pero él vio las pruebas los informes él nunca ha estado con los cuerpos no humanos él lo dice lo cuenta él es el tercero realmente no es el protagonista entonces es un poco un juego sucio también en ese sentido no sé si me entiendes lo que quiero decir sí claro él no está hablando en primera persona nunca ha dicho que él hubiese visto los objetos ha visto a gente por debajo de él de escala inferior que le han contado esto que ha visto los informes que todo es real lógicamente pero él nunca ha visto estos cuerpos no humanos muy bien vamos a ir terminando y nos vamos al Perú 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 para mí es algo muy importante porque yo he estado en Perú cuatro veces mira explícanos el país más increíble que yo me he encontrado en Perú cosas muy interesantes sobre todo en el primer viaje oficial en el primer viaje oficial en el primer viaje que yo realicé claro que fui también como periodista y con otros compañeros y si quieres después te cuento la experiencia que yo viví allí que para mí fue que me conmovió realmente pero bueno eso fue el año pasado realizamos el único programa del misterio que ha realizado una experiencia de radio in situ en directo en directo por streaming durante más de cinco horas en muy cerquita sin molestar las líneas en Azka en las propias líneas en Azka esto fue una hazaña total porque además de costarnos mucho dinero el traslado gracias a Ana María Cogorno que es la presidenta de la asociación María Reiche María Reiche para el arte y la ciencia que es la la persona que vio a conocer las líneas en Azka bueno pues fue un inconveniente tras otro casi casi pensamos de que no nos iban a dejar a entrar en el país por el tema de las momias sí no te voy a decir nombres porque tú conoces los nombres tiene relación con el ministerio de cultura y con la dirección desconcentrada porque en un principio gracias a Ana María Cogorno a mí me escribieron y me dijeron una persona que nos iba a apoyar a corazón partido en esta experiencia lo que pasa que luego descubrió que era un programa especializado en temas que ellos ovnis tal las momias qué y entonces decidieron escribirme de forma administrativa y diciéndome que podía tener una multa si no quitaba todo lo que tenía relación con el ministerio de cultura que no podía aparecer lógicamente se metió en medio Ana María Cogorno y dijo cómo le podéis hacer esta historia cómo le escribís un email así de esta manera a Julio Barroso y nada decidimos cambiar nos costó más dinero cambiar muchas cosas y no llegamos a hacerlo pero lógicamente esa persona menos mal que no apareció porque claro era el apoyo teníamos apoyo de él y pensábamos que iba a estar allí pero claro ya con este motivo lógicamente ya no apareció allí no digas nombres ya sé que hace poco ha salido en un vídeo que habéis comentado sobre él y es muy amigo de Ana María y bueno yo tengo los emails por eso le decía a Ana María cómo ha cambiado opinión y pásamelo el email solamente decía que nos apoyaba en todo esto que era un orgullo apoyarnos para hacer un programa de una radio de Londres que se desplazaba allí para dar a conocer la línea de Nazca y esa historia claro él cuando escudriñó y luego por culpa me dieron eso sí el nombre de otro funcionario que es el que está fastidiando en estos temas que seguramente los odia por completo los temas ovnis ufológicos y puso un membrete a este que a pesar de tener de ser la voz cantante en la dirección desconcentrada nada más te voy a decir eso pues lógicamente decidió quitarse del medio de esta historia y decidir que lógicamente además nos hicieron un él me envió otro email administrativo de que lógicamente deberíamos quitar todo lo que tuviera que ver con el Ministerio de Cultura que no tuviera conexión esto y nada menos mal la hazaña la realizamos para mí fue algo único increíble porque yo me sentí más vivo imposible mucha gente alrededor nuestro mucha gente que vio el programa que escuchó el programa el equipo humano que contratamos allí que era Paradigma Cero era un equipo tremendo que hizo todo el tema técnico y streaming para que se pudiera ver en cualquier lugar del mundo y luego hicimos una relajación que lo que se trataba era despertar la conciencia ayudar a despertar la conciencia y a dar a conocer lógicamente las líneas de Nazca y este lugar tan increíble que es Perú pero como tú sabes Josep lógicamente hay muchas gracias a las a las pidecitas que tiene Perú en el sentido de personas no dejan que evolucione ese gran país que es Perú realmente para mí es es una pena es una pena realmente porque Perú podía estar en una posición mejor tal vez no sé si es un tema político no sé es difícil explicar realmente lo que ocurre en Perú pero Perú es uno de los países que si realmente pasaron por la tierra estos dioses estuvieron seguro y posiblemente están en Perú para mí Perú incluso de pequeño de joven cuando yo vi que luego la entrevisté a Sidney McLean hace dos años la entrevistamos no sé si recuerdas lo que sé de mí o cita con los dioses que fue el libro sobre la fía espiritual que habla lógicamente de Perú de su guía espiritual que le lleva a Perú a Cuzco a Machu Picchu y que bueno le explica una historia de lo más sorprendente su guía y es que años anteriores había tenido contacto físico durante mucho tiempo con una botánica que había bueno pues pasado por Cuzco y por cerca del Machu Picchu y que esta botánica venía de las Préllades bueno le dio tanta información científica muchos datos que luego cuando se los pasó a Sidney Marley y Marley acabó con la cabeza lógicamente loca diciendo si aquello era real o no real y bueno escribió el libro de lo que sé de mí y luego la miniserie de Cita con los dioses que refleja muy bien el gran misterio que acumula ese gran país que es Perú bueno te tengo un tal estuviste hablando con Joey Mantilla Joey Mantilla es para mí y lo digo muy en serio junto contigo os admiro muchísimo porque estáis realizando una cruzada una gran cruzada ahora que también he visto lo último que habéis comentado sobre también lo que habéis comentado sobre la dirección desconcentrada de de Ica y todo esto estoy un poquito al día de lo que y la verdad es que es tremendo es vergonzoso es vergonzoso es tremendo yo no sé es una pena lo que pasa que yo creo sobre todo tú creo que que tomas el papel más al frente de sobre todo cuando veo también los comentarios muchos comentarios y que también esos comentarios de determinada gente que no te puede decir los nombres porque los puedes ver debajo de los vídeos que hemos subido nosotros a YouTube a otros sitios posiblemente son los mismos que nos denostan que nos hablan este sobre lo que estamos diciendo lo mismo de que bueno pues son falsas las momias ese tipo de cosas lo que pasa es que yo ya intento con 49-50 años ya no estresarme pasar olímpicamente de esta historia yo sé que uno se se desgasta muchísimo sobre todo yo no sé tú cómo te sientes pero uno se desgasta muchísimo yo realicé esta experiencia que era conocer las momias in situ conocerla es decir ver realmente qué ocurre no sé si son reales o no son reales pero ahí están es decir que se sigan investigando y que se sigan obteniendo resultados y simplemente lo único que digo lo único que veo negativo en esta historia es a pesar del gran trabajo que está realizando la universidad San Luis Gonzalo González es Gonzalga perdón es la poca limitación de medios que tienen donde están las momias no sé si tú has llegado no sé si has llegado ahí me parece que no has llegado a ir nunca a Ica no no sé me da me da rabia que ya ya que no tienen ayuda pública que pudieran tener ayuda privada sobre todo para mantenerlas en un sitio con mejores condiciones es lo único que yo creo que pueda estar es lo único porque creo que es un material valioso que debe estudiarse y creo que están luchando contra capa y espada la universidad de Ica y debería tener ayudas privadas sobre todo para mantenerlas porque incluso el lugar donde se mantiene hay muchos déficits el suelo no está bien las paredes hay limitaciones es lo único que y para mí me da me da rabia que no pudieran tener ayuda pública que era lo lo suyo ahí está un poco la historia de mi experiencia yo conocí a Roger Zúñiga un tío profesor antropólogo increíble nos dejó ver las momias no tuvo ningún problema nos contó historias de gente que lógicamente engañan para ver las momias para hacer reportajes luego denostando las momias es que si vas a denostar la momia esponlo no engañes a la gente no engañes a los que te están ayudando a abrirte las puertas no tenía sentido a pesar de que pueda haber dudas sobre las momias que todos tengamos dudas todavía que no sabemos de dónde proceden no tenemos que hacer esa mensajera Julio ¿por qué crees que tus colegas del mundo del misterio y periodistas no le toman en caso a las momias? pues no lo sé exactamente yo les invitaría a todos ellos a que fueran a verlas in situ no sé exactamente cuál es el motivo tal vez porque se han dejado llevar por la información que denosta el tema seguramente es eso primero porque muy simplista y han hecho mucho ruido o sea tú bien han hecho mucho ruido yo te veo a ti con una lanza ficticia lógicamente en muchos foros intentando luchar yo creo mi opinión yo creo que es en vano es en vano porque es un estrés innecesario me parece yo lo he hecho alguna vez y no es que además hay veces que no vas a convencer a ese tipo de gente bueno déjame decir que yo no lo hago para convencerlos a ellos no 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 ya me imagino sino para darle generaciones futuras que vean que hay una persona que está haciendo una difusión correcta de la información el material que tú y yo hacéis es fantástico es el mejor material más yo mantilla es un gran periodista tiene un gran conocimiento también del lenguaje y de comunicación y es fantástico y josep me parece fantástico no no me parece lo admiro me parece fantástico que se graben que hagáis streaming que hagáis programas difundiendo el tema de las momias pero creo que los foros la lucha el ruido que ellos meten en los foros además nada más están al teque de que saques un vídeo ahora nosotros que saquemos este vídeo que esté ya terminado y colgado en youtube en diferentes plataformas para que salga alguien que no voy a decirle a ponerme a su altura y diga alguna estupidez no tiene sentido yo los he dejado incluso debajo del vídeo los he dejado sin responder porque me parece absurdo realmente bueno julio vamos a acabar con esta pregunta que hace Cris que tiene relación con el contexto de ahora me gustaría preguntarle a julio después de haber tratado con personajes tan populares que lección ha aprendido pues la lección que ha aprendido es la que cuento al empezar el libro y es que estos temas en absoluto no son marginales ellos me enseñaron que todo el mundo yo además lo pruebo con ellos como ejemplos ellos no tienen nada que ganar sino más que perder contando sus experiencias personales espirituales incluso paranormales ufológicas y que estos temas que algunos tratan de denostar que se están estudiando en muchas universidades del mundo que se han estudiado en universidades del mundo que hay aulas de parapsicología que hay científicos y premios Nobel lo comentaba hace unas semanas Manuel Carballal tras el libro que ha sacado de investigación SIP que hablaba de un gran número de premios Nobel y de científicos que han estudiado que han tenido la mente abierta y el ejemplo es gente conocida gente con credibilidad como Iñaki Gabilondo como Chisio Enserrador como Nielo Serrero como Jesús Hermida y tantos otros que me han contado sus experiencias paranormal y que demuestran que estos temas en absoluto son marginales quien trata de denostar estos temas es pura ignorancia a todo el mundo le ha ocurrido a todo el que nos ve a todo el que nos escucha algo por muy simple que sea estamos pensando en alguien y tenemos una sincronicidad y en ese momento llama por teléfono ese amigo que está conectado con nosotros o esa pareja o alguien no hace falta un sueño promeditorio no hace falta irse a grandes fenómenos paranormales a tener grandes experiencias sino a sencillas experiencias del día a día que todos hemos tenido y que eso demuestran que estos temas no son marginales eso es lo que me han enseñado cada uno de ellos y sobre todo el gran valor la gran audacia de que ellos han tenido el valor de contarlo y que además no tienen nada que ganar yo no los he pagado ellos tienen mucho que perder porque perdería su credibilidad como profesionales Iñaki Gabilondo que también me lo contó en Marcados por el Misterio que creo que te lo pasé está colgado en YouTube cualquiera puede verlo que es un programa que se hizo para las plataformas es la versión del libro en versión televisión donde estaba un montón también de profesionales Iñaki Gabilondo aparece y también me cuenta cómo a gente del mundo periodístico gente le ha llegado a decir y tú que has visto esos objetos como denostándolo y le dices yo he visto no sé lo que he visto he visto esto y lo cuenta abiertamente y ya está pero luego hay un grupito de gente que trata de denostar lógicamente a esta gente pero yo creo que es lo que más lo mejor que me han enseñado me han demostrado que estos temas en absoluto son marginales es el mejor ejemplo que nos pueden dar son gente de credibilidad que habla abiertamente de sus experiencias con el mundo paranormal con el mundo espiritual muy bien muy bien pues una intimísima pregunta ¿por qué tienes detrás de ti? tengo detrás de mí muchas cosas el cuadro o la foto de la sábala santa eso lo adquirí hace un mes en Brighton en Brighton es una zona muy turística aquí que está es un pueblecito muy bonito y lo vi un artista porque Brighton es una zona de playa y en la en un lugar muy cercano al ¿la puedes poner en cámara? sí, claro que sí lo había hecho este artista británico no sé si era de Brighton él vivía en Brighton y vende este tipo de cuadros y me pareció fantástico tenerlo, claro yo que amo el misterio que me encanta el misterio pues una copia de la sábana santa de Turín yo he estado en Turín hemos hablado Barbieri que es el presidente de la asociación de la síndone yo lo entrevisté bueno para mí es fascinante esto también es otro de los objetos denostados por la ciencia que han dicho de todo pero bueno yo no sé lo que es pero bueno ahí está yo sí sé lo que es aparte de teólogo y judío soy miembro del CES centro español de sinodología sí, sí y llevamos años estudiando lo que tienes en la mano muy interesante y hasta día de hoy la ciencia no da una no da una ni reproducir esa imagen no sabemos realmente lo que es no sé si es la la radiografía de Jesús de Jesucristo no tengo ni idea no lo sé pero bueno ahí está el misterio pues sí acabamos con el misterio muchas gracias a todos a todos que nos han hecho también a ti Julio Barroso gracias Josep ha sido un placer y hasta la próxima salón 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 salón